Después de tantos años que institucionalmente la provincia esté en lo que fue esta exposición rural que terminó ayer, por eso todavía estamos en Buenos Aires terminando de cerrar algunos temas para regresar a Santa Cruz, mostrar qué es la Santa Cruz turística, mostrar qué es la Santa Cruz productiva, estar junto con los distintos actores, con los productores a través de sus asociaciones, tener la visita y la presencia de la Ministra de la Producción con quienes trabajamos este tema en común, ver algunos artesanos y productores de distintos temas que hacen a la importancia de Santa Cruz también en el stand, haber sido un lugar de encuentro, porque también eso es importante, y el comentario fue muy positivo, o sea que la presentación del stand, la concurrencia, el lugar, hasta la simbología de que parecía que era el stand un galpón, un galpón de esquilas que es tan identificatorio de nuestra provincia de Santa Cruz. Creo que ha sido muy positivo estas jornadas y me parece que, bueno, por lo menos el objetivo que nos planteamos en su momento en conjunto, distintos organismos, se cumplió. Bueno, mostrar parte también de los campeones que tiene la provincia de Santa Cruz, que es muy importante, Javier, eso. Lo iba a comentar ahora porque no solamente se hizo la presentación del stand, sino que dos cabañas de Santa Cruz, muy aquechico y cóndor, que trajeron sus animales también después de muchos años acá a Palermo, sacaron las máximas premiaciones. Bueno, creo que todo eso demuestra la pujanza y lo que estamos haciendo en nuestra provincia. Haber traído también la tecnología de la lana, haber que mucha gente vea por primera vez, porque por el predio de Palermo circula mucha gente todos los días, haber visto allí cómo se esquila una abeja, cómo se trata un vellón. Tener al equipo del prepap, de quienes hacen la tejeduría manual y artesanal, que con esa lana que se esquiló en el predio, luego se hacen esas prendas. Bueno, me parece que todo eso fue realmente muy positivo. ¡Gracias!